No se muevan, espérense hasta que pase por favor, por su seguridad, no se muevan. No se muevan, por su seguridad, no se muevan. Chequen, camionetas sin placas, sin logotipos, de ningún tipo, violando todo el tránsito, vehículos sin identificación que son de la policía de Michoacán. Sí, 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 sí. El ritmo del lado derecho Mándanos embarazados A ver vienen antes No estén tirando hacia donde venimos caminando Tiren hacia el frente Porque hay compañeros ahí Mándanos de nuevo Mándanos de acá M1 para cubiertas con al del 5 Por arriba de los árboles Sonido y silencio Por arriba de los árboles la isla la isla y la isla y la isla y comete una coca para que cuando deseen el humo se tape ¡Cócalo! 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 ¡A! 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 No vamos ¡A! ¡A! ¡Córre! ¡Córre! ¡Cócalo! ¡Córre! ¡Córre ya! ¡Córre ya! ¡Ah! ¡Este es cebián! ¡Mierla! ¡율ul! ¡ Señoras! ¡Yo no es! ¡ Guevren! ¡Los! 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 no les tenemos miedo pero que nos avisen a ver cabrón para que nos preparemos que no nos agarren cabrón así con los manos cruzados este pago esta para topar cabrón por cualquier cabrón que nos digan cuando van a venir ahora si que nos cayeron hoy también ahora si como que dice en frente de los niños ahora si los niños sufrieron también mucho si también en su casa y en otra casa si hay casquillos porque se metieron en otra casa hay que sacar casquillos fotos hola buenas noches a todos si no pueden qué ser casquillos son las casquillas si pierdas las casquillas y son las casas lo que nos llaman es que no nos vamos a dar mente este punto es que no nos嫌 de que nos nos ayude que no nos ayude a ver nuestros La tierra del hermano no va a ser una de las oraciones. Así que hay que hacer nuestro voto. También, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y hay que comer en cada uno de ellos. Y hay que comer en cada uno de ustedes y de los que me gustan. Y además, amigos, no tienen nada más. No tienen nada más. No tienen nada más de mi. Nosotros te ayudamos esto, nosotros te vamos a dar esto. Promesas y promesas y promesas, y no los cumplen. No más, pueblo Purépecha, no más. Cada vez que alguien, un candidato va a ir, pregunten. ¿Qué tienen para la comunidad Purépecha, por el pueblo michoacano? ¿Qué esperamos de usted? Porque cuando ellos ya están en el poder, se olvidan de nosotros, de los Purépechas. Y no es justo, esa tierra es de nosotros, esa tierra es de nosotros, de los Purépechas. No para que nosotros trabajemos para ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Le escribí en su página, no sé si lo vaya a mirar él, porque tiene administradores, me imagino que tiene administradores. Ojalá, ojalá que lo lean algunos más allegados a él, que se los envíe con uno de sus más allegados. Y le puse, y también en un comentario se lo puse, porque hasta ahorita, el día de ahora no ha subido nada en su página, porque sabe que la gente va a estar comentando a favor a los Purépechas. Y yo se lo puse en comentarios y se los quiero compartir lo que yo comenté. Y le puse, señor gobernador del estado de Michoacán, es muy triste escuchar las malas noticias de lo que está ocurriendo en el pueblo hermano de Arantepacua. Los que estamos lejos de nuestra tierra michoacana, lo último que queremos es escuchar violencia. Y usted está capacitado y tiene el poder para parar la violencia, sin usar más violencia, ni mucho menos armas. Para resolver cualquier inconveniencia, usted mejor que nadie tiene que poner el ejemplo que se hace en diálogos. Y usted está en diálogos, y usted está en diálogos, y usted está en diálogos, no más muerte, no granaderos, sí al respeto a los Purépechas, ya que la tierra Purépecha es de nosotros. Y usted está en diálogos para dejarle bros abditos, ya que la vida llamaba. Y usted está en diálogos, aunque revelan los marchan de cont你就jiste así. Y usted está en diálogos. Y usted está en diálogos cuando nos escucharon, déjiste tú. Y sólo me ha recomendado que son many mení. para que se puede hacer el suelo de los hombres. La gente dice, ¿Qué es lo que nos ayudó a nosotros? La gente dice, ¿Qué es lo que nos ayudó a nosotros? Cuando nos ayudó a nosotros, ¿Qué es lo que nos ayudó a nosotros? Nada más nos ayudó a nosotros. Vemos que nos ayudó a nosotros. para que se usara a los hijos, para que se nos ayude a enseñar, para que se nos ayude. Y el nuevo día a día es que no nos ayude mucho, sino que no nos ayude. Nos ayude a enseñar a enseñar a enseñar, y que no nos ayude a enseñar. Ahora es que tenemos que hablar por nuestros purépechas, ahora es cuando nos tenemos que levantar nuestra voz y decir, no más y ya basta. Nada más les quería compartir lo que yo le escribí al señor gobernador. No sé si lo vaya a mirar, pero si lo ve, esto es ya que se lo mandé por tres diferentes medios. Espero que lo vea y espero que escuche, porque todos somos humanos. Siempre pido la igualdad y la autonomía propia. Y también yo sé que alguien, o van a haber varios que son allegados a él y tienen, los tengo de amigos en mi página de Facebook. Promueven mucho, Michoacán, hashtag está en ti. Quiero saber dónde. ¿Dónde está Michoacán, hashtag está en ti? ¿Dónde? Es nomás una logo de decoración, de decorativo, Michoacán, hashtag está en ti. O realmente está con nosotros, pero ¿dónde y cómo? Si nos están matando, si están matando a nuestros niños. Somos humanos. No, porque si no, ustedes sólo están aquí. No, porque no venían a alguien. No, ustedes no están allí. ¿No? Si no, porque no, no tienen nada. No tienen nada. Cuando no tienen nada. Entonces, Dios, me Gracias por ver el video.